Cuando creo que voy a caer veo que tu mano poderosa me sostiene Cuando siento el peso de tu cruz Tú me alientas y me dices estoy contigo No temas porque no te dejaré Contigo estaré dándote fuerzas Dándote fuerzas Deja tu carga en mí Descansa aquí Entre mis brazos Sigue en tu lucha que Yo afirmaré Todos tus pasos Deja tu carga en mí Descansa aquí Entre mis brazos Y sigue en tu lucha que Yo afirmaré Todos tus pasos Cuando veas Todo oscurecer Verás su luz Iluminándote el camino Cuando sientas En tu vida Soledad Él te dice Yo te amo Eres mi hijo No temas porque no te dejaré Contigo yo estaré Dándote fuerzas Dándote fuerzas Dándote fuerzas Deja tu carga en mí Y descansa aquí Entre mis brazos Sigue en tu lucha Sigue en tu lucha que Yo afirmaré Todos tus pasos Deja tu carga en mí Y descansa aquí Entre mis brazos Sigue en tu lucha que Yo afirmaré Todos tus pasos Soy tu Dios Salvador 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 ¿Quién te sustentará? Salvador Deja tu carga en mí Descansa aquí Descansa aquí Descansa aquí Entre mis brazos Sigue en tu lucha que Yo afirmaré Todos tus pasos Deja tu carga en mí Descansa aquí Entre mis brazos Sigue en tu lucha que Yo afirmaré Todos tus pasos Y entre mis brazos Y entre mis brazos Sigue en tu lucha que Sigue en tu lucha que Y entre mis brazos Y entre mis brazos Y entre mis brazos